Hola, me llamo David. Hola, me llamo Luper. Pégate ahí. Gracias. ¿Cuál animal te gusta más mejor? ¿El gato o el perro? El perro. ¿Por qué? El perro es mucho gusto, el gato es mucho loco. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi chavo. Mi mamá se llama Lupero. ¿Es tu perro? Si. ¿Cuál nombre es tu perro? ¿El río? ¿Cuáles hermanos o mis hermanos? ¿Cuántos primos? Tengo dos hermanos y no tengo hermanos. ¿No hermanos? Mi tengo dos hermanas y dos hermanos. ¿Cuántos primos tienes? ¿Cuántos primos? ¿Ok? Amm.. 8 ¿ estado? ¿Hay niños más niños o niños? Amm... Más, niños. Cuánto es tu cumpleaño. Mi cumpleaño es de April 28, 2003. La mía está en abril también. Oh, ok. ¿Qué ha pasado con tu perro? Se lastimó. Se lastimó con la pata. ¿Muy antes? ¿Puedo ver? Sí. Tu perro es mucho dulce. Gracias. ¿Tú tienes animales? Sí. ¿Cuánto? Uno. Mi brazo es... El nombre es taco. ¿Taco? Sí. ¿El taco es como el que come? ¿Que come? No, sí. Es un chistoso nombre. Sí. ¿Qué pasó con los perros y las patas? Ese limping. Se lastimó con un fotmío. ¿Y la pina? Ajá. ¿Con qué? Ah, estamos jugando aquí afuera. Y su padre, ahí estábamos y echó dos espinas. Oh. ¿Se quebró la pata? Se lento. No, no, no. No, no, no. Ah, no. ¿Tú tienes que ir a los perros? ¿Qué es tu? No, no, no. Ah, no. No, no, no. Mi gusto es ir a... ...purepla. ¿Purepla? Purepla, sí. Ah, no. ¿Cuál es el superhéroe? ¿Superhero? Ah, y la... ...Bandman. ¿Cuál? ¿Tú? Mi nombre es el Spider-Man. ¿Pider-Man? ¿Pider-Man? Sí. ¿Eres de mí? ¿Una? ¿Es tu hermano? ¿Cuál es tu hermano? ¿Nombre? ¿Prisciper? ¿Cuál es tu hermano o hermano? Ah, Edwin. Edwin y... Y tengo otro que se llama David. Oh. Ok. ¿Y tu perro? ¿Cuál año? Ah, va a tener un año. ¿Uno año? ¿Y tu la bebé? Oh. Ah... ¿Dónde está tu escuela? Ah... Ah... Me es science. ¿Cuál? En Goodhold. ¿De Goodhold? Ah... Me es escuela es Banjo High School. Ah... Ok. ¿En la bebé? ¿No? Ah... Ah, ¿no? Ah, ¿no? Gracias.